Voy a hablarles de este hombre, su historia voy a contar Él tenía ya quince años, su tierra vino a dejar Se fue a cruzar la frontera, para poder progresar Triste dejaba su tierra, la sierra y fuego El Saúl allá en Querétaro, sus recuerdos dejó allá Cruzando ese río bravo, lo quisieron agarrar Salud les peló de las manos, al gobierno americano Helicópteros volando, en caballos al buscando También ladraban los perros, que lo venían olfateando Un saludo para Francisco Hernández, su abuelo que se encuentra en el cielo Y lo lleva en el corazón Ahora radica en Atlanta, en el pueblo de Iyer Y muy duro le trabaja, en la compañía de él Que es la carpintería, muy bien la supo hacer Es amigo del amigo, por la duena da la mano Si te lo echas de enemigo, te topas al mismo diablo Afortunado en amores, y también en el trabajo Se pasea por Atlanta, y el estado de Florida También a México va, a disfrutar su familia Ya en las peleas de gallos, de su abuelo heredaría Ya me voy y no me despido, aquí les dejo el corrido Les voy a decir su nombre, le dicen el compamingo Quien le compuso esos versos, fue su amigo el gallo fino ¡Suscríbete al canal!